Hola, soy el pato Tade, y me complace presentaros esta pequeña historia de un hombre absolutamente calvo, cuyo objetivo era jugar a videojuegos y aprovechar las ofertas de su supermercado de confianza. Saitama era su nombre, y es el hombre más poderoso del universo, o al menos era lo que pensaba. Saitama se encontraba caminando por las calles de la ciudad cuando de repente escuchó que el suelo se movía al levantar la mirada. Vio a un grupo de criaturas extrañas que se movían rápidamente en dirección al centro de la ciudad. Ah sí, se me olvidaba esto. En este universo Saitama era latino de una pequeña ciudad de México llamada Guadalajara. Saitama, al darse cuenta de que algo extraño estaba sucediendo, decidió seguirlos para investigar lo que estaba pasando, aunque vio un puesto de tacos, y no tuvo otra que comprar un par. Estaban solo a 5 pesos, 5 pesos. Se quedó un rato gozándoselas y continuó. Al llegar al lugar donde todos los monstruos llegaban, se topó con un ser gigante que estaba destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Era el pato titán. Disclaimer. Todo parecido con alguna serie de anime que hayas visto recientemente es pura coincidencia. ¡Repito! ¡Pura coincidencia! Saitama, al ver la situación, decide enfrentar al ser sin pensarlo dos veces. En un abrir y cerrar de ojos, Saitama logró derrotarlos de un solo golpe. ¡Mirad! ¡Lo ha derrotado de un solo golpe! ¡Es el hombre puño! ¡Hombre puño! ¡Hombre puño! ¡Hombre puño! ¡Hombre puño! ¡Hombre puño! Después de derrotar al ser, Saitama se dio cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Había algo que no encajaba en todo lo que había sucedido. No solo la gente seguía coreando su nombre. Tras la victoria, Saitama se dio cuenta de que su fuerza estaba empezando a desvanecerse. Se dio cuenta de que la pelea había sido tan intensa que había agotado toda su energía y estaba perdiendo poco a poco su habilidad para derrotar a los enemigos de un solo golpe. ¿Se estará haciendo viejo? ¡Sí! Ahí fue cuando se dio cuenta. Le habían crecido un par de pelos muy pequeños en la cabeza. Ya no era totalmente calvo, pero el precio a pagar era su fuerza, pelo o fuerza. ¿Tú qué prefieres? Ahí fue cuando despertó. Por suerte se había quedado dormido mientras cagaba. Eran las cuatro de la mañana y había ido a cagar durante la noche. Volvió a la cama y se acurrucó con su compañero de piso. Ese no es go censurado.